Hola gente Esto es un déjà vu Bueno, que efectivamente los obreros hoy domingo han descansado Porque el domingo es para descansar Entonces, como lo prometido es deuda Voy a hacer el maquillaje que os enseñé ayer Que lo hice con la mini paletita de Coca-Cola Bueno, pues no es unas primeras impresiones Pero, en fin, que ya está Repetimos Bueno, paletita de Coca-Cola Consta de nueve sombritas Todas con brilli-brilli Y os digo ya Que son muy bonitas y de muy buena pigmentación Entonces, como siempre Os voy a enseñar los swatches Los tres primeros colores Un doradito, un moradito Y el súper rojo Un moradito Más oscuro Un rosa precioso Y un moradito Más clarito Que parece como que tiene así como un Duocromo Azulito Y la última línea Que es la de los naranjas Un naranja que también Que parece como que tiene Un duocromo Doradito Ya me he vuelto a saltar un dedo Bueno, pues este es el que va en el medio Y otro naranjita ¿Veis? La verdad es que los colores son Altamente pigmentados Y me da la sensación De que están hechos como A mi parecer Como en grupitos de tres Ya sé que el rosa O sea, el rojo con el rosa Aunque realmente Tiene un puntín de lilacio No pegan Pero yo veo como un conjunto de tres Un conjunto de tres Y un conjunto de tres Yo que sé Porque yo Hago los oches Y entonces me imagino el asunto Entonces Este conjuntito Que hace tiempo Que no hacemos morados Vamos a utilizar En la zona De los morados Y Yo no soy mucho de naranjas Básicamente Nada De naranjas No sé por qué Me da la sensación De que me afea El naranja Fíjate Y esto es un spoiler Estoy pensando Que el siguiente pelo Que me voy a hacer Es naranja Si es que Si es que la boquita Si es que la boquita Nos pierde Entonces Si queréis que haga Un maquillaje Con este trío De naranjas Pues me lo ponéis En comentarios Así que nada Voy a preparar Mis párpados Con un Primer de sombras Como siempre De Milani Una sombra Vainilla Y empezamos Vale Ya estamos aquí Como voy a hacer Un maquillaje marado Pues me he puesto Una diadema De orejitas marada En fin El maquillaje Que voy a realizar Es un maquillaje Halo Halo maquillaje Un maquillaje Halo Quiere decir Que Vamos a hacer Un halo De sombras Es decir Que tanto la parte Interna Como la parte Externa Del ojirri Van a ir Oscuras Van a ir Del mismo color Y la parte Central Va a ir De un color Más clarito Como para dar Más luz Y profundidad A nuestra mirada Entonces El primer La primera Sombra en crema Que voy a utilizar Es de las Full Trotter De NYX En el tono Número Dos Que es un Moradito Así Oscurito A ver Ahí Ahí No Tapa Vale Y este Lo vamos a poner Tanto En el exterior Bueno Luego ya sabéis Que como yo Empiezo los ojos Primero Pues Si me paso un poco Pues no pasa nada Como En el interior Y si nos manchamos Pues nos aguantamos Y lo difuminamos Y lo Integramos Entre los dos colores Vamos haciendo Como una especie De Estiramiento Para hacer El arquito De unión Entre los dos Si Por alguna de aquellas Casualidades De la vida Un momento Os Os resulta Incómodo Hacer esto Lo que podemos hacer Es Pintar Todo El párpado Móvil Del mismo color Incluido En el medio Y luego Y luego En el medio Haríamos así Con una toallita Y a lo mejor Es más fácil Yo que sé Vale Pues ya tenemos La estructura Del ojo Por la parte Exterior Interior Y ahora voy a coger El número 53 De los De los De los Loglastin De Kiko Que es una especie De Pues de Dorao Pero con Un puntitín Rosa Yo que sé Y lo voy a poner En el medio Y con esto Y con esto tendríamos La estructura Del ojito La estructura Cremosa Para que ahora Ya saben ustedes Las sombras En polvo Se queden Pegas 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 Y ahora Vamos a coger El morado Más oscuro Toda la paleta Tiene nombre Así como Como de galaxia No de Coca-Cola Porque son Spark Like Shooting Star Bright Cosmic Comet Universe Asteroid Astronomy Y Celestial No hay Fanta Ni Coca-Cola Cero Ni burbujitas En fin Vale Pues la La morada Oscura Se llama Cosmic Y Ya os adelanto Que es Preciosa Y lo que vamos a hacer Es Sellar Toda esa base En crema Mirar Que color Más Bonito Tiene un puntito Así De De rosita No me digáis Que el color No es Poco bonito Tiene un Punto Morado Precioso Y un punto Así como De reflejo Rosita Espectacular Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es coger El Rosita Del medio Que se llama Comet De Cometa Y lo vamos a poner En el medio Encima De Esta Sombra Clarita Que hemos puesto Primero le doy Con el pincel Saturando ahí Todo El colorcito Y ahora lo cojo Con el dedico Y como que lo Como que lo chavo Yo que se Intentando Pues que no haya Cortes Que sea Una especie De De Degrade Entre el color Morado Y el rosita Y mirar Que bonito Que Que bonito Y por último Lo que vamos a hacer Es Bueno Mirar que bonito Se han quedado Oye Que nos lo he enseñado Mala persona Y Precioso Precioso Este efecto Así Pues Pues A loco Vale Voy a coger El moradito Clarito Junto con el Rosita Clarito Es decir Voy a coger El moradito Clarito Que se llama Universe Y el Rosita Que se llama Shooting Star En fin Si los nombres Es una chorrada Pero me ha hecho gracia Y mezclando Los dos Tiki 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 Y tiki 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 Vamos A Ponerlos Justo En el Bordecito Ya estamos todos Hola Viva la madre superiora ¿Qué pasa? Nada, nada, cariño Que mi gente estaba diciendo Hola Uy, ¿cuándo viene? ¿Qué voy? ¿Qué no viene? Pues me voy Mi gente estaba diciendo ¿Cuándo viene tu marido a decir adiós? Ya Espera, cariño Que te veas mejor Espera, mi amor Así te ve un poquito más Ah, de verdad, sí Me cago Si miras para allá El este está Hay que mirar así, ¿no? Vale Sí que está con la clase así rápida Un momento Muy bien Nos vemos No te canses Adiós Adiós Espera un momento Espera Un momento para hacer Musiquita Bueno pues eso Para que el corte no sea tan duro Como en este que todavía no está hecho Pues Cogemos Es que Me he mareado Cogemos los dos Primero porque el morado es un poco Más cañero Y el rosita es un poco Vamos, en fin Yo que sé Pues porque he querido mezclar los dos Y punto pelota Y entonces Los ponemos ahí Para que ese Efecto de corte No siga No sea tan feo Bueno que Preciosísimo Y ahora vamos a darle el puntito De la creme de la creme Cogemos El delineador Rosa De estos de Influencer Overnight Ya os los comenté En su momento Creo que los compré en Maquillalia Y pigmentan muy bien Y vamos A la rayita De abajo Hoy A mi me encantó A mi me encantó Como quedó Me gustó Muchísimo Como quedó Me parecieron unos colores Muy bonitos Y Vale Aunque Penséis a lo mejor Que queda un poquito Así exagerado El asunto Pero Los maquillajes A los Que se llama Esto maquillaje Al o yo que sé Hoy hace un calor De tres paredes Quedan muy bonitos Me gustan Mucho Como quedan Lo que hice Ayer Fue coger El delineador De Deliplus Y voy a hacer Un delineado Pero no le voy a sacar Rabito Voy a sacar Nada De rabito Bien pegadito En la línea De las pestañas Y así le damos Como esa oscuridad Ya que los colores Que hemos utilizado Son Muy claritos Y entonces Como que puede llegar A apagar El ojo Así que musiqueta Vale así Mirad la diferencia Hace como No sé Como que el ojo Más despierto Más alegre Y le damos también Al final del ojo Por la parte de abajo Nada Un mini puntitín Para que no se quede Ese rosa Ahí pegado Ahí Ponemos máscara De pestañas Y vamos al rostro Han quedado Muy bonitos Vale Me voy a hidratar El rostro Con este Primer Hidratante De NYX Del Bar With Me Que me queda poquito Esto hay una gelatina Muy graciosa Y Y así hidrato Porque como quieras Que no hemos Limpiado Que si hemos pasado Una toallita Y esas cosas Y yo Venía Con mi carita Hidratadita Así que No puede faltar El Devolver La hidratación A nuestro rostro Este va muy bien Se me está acabando Ya casi Entonces hay que terminar De usarlo Porque como es así En plan Gelatinoso Ahora está Recién puesto Pero esto se absorbe Y mientras se absorbe Te da como que Un Fresquitino Y Perdón Que no lo tenía preparado Y como primer Matificante Con Vitamina E No sé qué Este de I Heart Revolution El Peach Delight Que es un Matificante Y este también Me lo pongo Pues eso Pues en las zonas Donde quiero Que tarden un poco más En salir los brillos No quiere decir Que no van a salir Ya lo digo yo Porque salir Van a salir Pero bueno Mantenemos un poquito más Siempre los Las bases de maquillaje Con un primer Debajo Y ahora Mientras se asientan Los señores Primeres Voy a Precorregir Con el Supracolor No está aquí encima Con el Supracolor De Criolan En el tono Salmón Mis ojeras Justo donde Tengo La oscuridad Ahí Integro Con el calorcito Del dedito Perfecto Y como base De maquillaje Os adelanto Que ayer me puse La infalible Infalible Uy que palabra Más feo Ahora que lo estoy diciendo Freshwear De L'Oreal 32 horas Y Deciros que no me gustó mucho Si que me gustó La anterior vez O sea La primera vez Utilicé Esa que ponía 26 18 No me acuerdo Horas Y no me gustó Y entonces Luego probé la de 32 Que parece ser Que la habían reformulado Y resulta que sí Que me gustó Pero ayer me la puse Y aparte de que Me Me oxidó Y empezó a oscurecerse El asunto No me gustó Mucho Así que Voy a utilizar La True Skin En el Tono Neutral Sun Esta La True Skin De Catrice Que aunque Creo Que me va a estar Un pelín clara Es que lo prefiero Es que prefiero Que las bases Me queden Un poco claras Que no que me oscurezcan O sea No puedo No puedo Con Con mi piel oscura Un pelín Clara Pero vamos Que básicamente Se integra Bastante Bien Me la pongo Bueno Tal vez Un pelín Cuanto apenas Pero vamos Que yo me veo Me veo bien Me veo Mejor Yo que sé Mejor que con la base De ayer Que eso de que Te la estés poniendo Y que veas Que empieza A subir La tonalidad No me gusta nada Vale Vale como corrector Pongo El del Rimmel De la Línea Esta ¿Cómo se llamaba esto? King On Free Este El de la línea Esta Azulita Muy bonito Y Me acordé yo Que tengo De la Línea Mood Bost De Kiko Un colorete Un colorete En crema Oye Que me ha gustado Tanto Este de revolución Contra todo Mi pronóstico Que Que bueno Que me estoy Aficionando yo Ahora A los coloretes En crema Y este es un poco Más Son Rosadito No tan Naranjita Y disculpad que os diga Pero que esto queda Muy bonito Si que he de decir Que el de revolución Como que Se queda Un poco mejor Tengo que hacerme Con algún tono más Se queda Como Como Con Tacto seco Este No va mal No va mal Pero Si que es verdad Que la sensación Que me ha llegado A enamorarme Del de Revolución Es Ese tacto Que enseguida Se queda No se Como Como Super seco Podría llevar El de revolución Sin Tener que sellar Pero este de Kiko Esto hay que sellarlo Vale Y estoy dispuesta Yo A A gastar A gastar Que ahí hay mucha cosa Y esto hay que gastarlo Entonces Tengo estos polvos De Kriolan Que tienen 200.000 años Estos son Los polvos Translúcidos Que recuerdo yo Que me funcionaban Muy bien Y claro El problema Es que como Como vamos adquiriendo Vamos adquiriendo Vamos adquiriendo Pues luego Olvidamos Lo que tenemos En el cajoncín Oye Pues muy bonito Pues muy bonito Tal vez Se me remarque Un poco El tema De De Poritos Y eso Voy a usar Un poco Así La La esponjita Que como Está húmeda Mucho mejor Digamos Que como Que Como que Quito La sensación Esa De De Empulgado Hoy 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 Vale Como bronceador Utilicé De Beauty Benefits Vale Que es una marca Super Hiper Mega Económica Pues eso El Bronceador Así que nada Broncemos Un pelín Como colorete Mi preferido Preferidísimo Cada vez Que utilizo Tonos Morados Es el Maume Mi De los Hombres De NYX Son Estos Coloretes Y es el Mirar Maume Mi Me flipa Pero me flipa Me flipa No puedo abrir No puedo abrir Ya Este color Así Dicho La verdad Es que dice Poco Uy Que te ha pasado Cariño Que se le han quedado Los pelos Para arriba Te has colocado Más Mi cielo Uy Uy Ay Que tontina Uy Perdón Así Así No dice Nada Pero cuando Lo pones Es un color Tan bonito Que no es Ni Ni rosa Ni morado Ni lila Es un Es un color Muy bonito Tiene un Ligerísimo Brillito Bueno Ligerísimo Esto ya va A ver A gustos Vamos Que no tiene Unas carcha Que pa' qué Y es Muy 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 bonito Uy Parece que me he puesto Ahí Mucho En la napia Que me gusta ponerme Pero vamos No sé si lo apreciáis Pero el color es Preciosísimo Y Como iluminador También De NYX Un Duocromático Vale En el tono Lavanda Que son Estos pequeñines Duocromático A todo esto Yo esto No sé si siguen Haciéndolo Pues supongo Que a lo mejor Si Y eso Es un No sé La cámara No lo va a apreciar Es un Un Moradito Pero un Duocromático En Morado y rosa Precioso Queda a lo mejor Un poquito Escandaloso Escandaloso Por el color Que tiene Que no es El típico color Al que estamos Acostumbrados A Pues el doradito El champán Y esas cosas Pero Os aseguro que queda Precioso Si os gustan Las tonalidades Estas Así como Como moraditas Muy bonito Son productos Que tengo ahí Siempre Y a los que Siempre Acudo La verdad Vale Perfecto Pues ahora Lo que vamos a hacer Es Hacer las cejitas En One Moment Y vamos A los labios Vale Pues para los labios Ay que me pica aquí Intenté hacer Unos labios Hombre Pero no me salieron Porque utilicé Este delineador En color Rosita Del Primark Y el Tono Vete tú a saber Tres Tres De los Color Fix De Deli Plus Y después resulta Que se parecieron Mucho Los colores Pero Ahora mismo Hacemos algo Primero Por lo mismo Que llevaba ayer Que la verdad Es que quedó muy bueno Vale Ahora vamos a coger Bueno Así Así está muy bien Ya Voy a coger Un poquito Del Delineador Blanco De Arancha Castilla Arancha Con un Algodoncito De estos Hija mía Tampoco Quieres coger Que Para qué Te Tampoco Un 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 y ahí tenemos unos labios hombre no no si el delineador ya te digo yo que lo vamos a utilizar y como esto está más seco que la mojama vamos a darle un poco de reviscolamiento al asunto porque sabéis que si no yo esto no lo puedo llevar y voy a poner un pamplin de los de deli plus que ya no están y dejamos el mismo efecto así hombre ya me está sudando el bigotillo y aprovecho bueno a ver así es como quedaría el maquillaje estoy llena de polvo colócate vale pues así es como quedaría el maquillaje la verdad es que la paletita de coca cola me parecen unos colores preciosísimos decidme si queréis que haga el de las tonalidades naranjas aunque pensándolo bien lo voy a hacer en fin y muy bien los colores como veis los rosas y los morados son preciosos tanto si os gustan los morados utilizar el morado por sí solo es muy bonito y ese rosa es muy bonito también y y vamos que recomendar su precio es de 8,98 y la compré pues en primor cuando fui a madrid así que muy recomendada y por favor esto es de Revlon y es una piedra volcánica para quitarte los brillos y ayer por por probar me la llevé oye pues yo no sé yo no sé qué ciencia tiene esto que te quita los brillos a ver se está sudando como un cerdo eh por favor pues no nada esto es una especie de rolón no tiene producto no tiene absolutamente nada es una piedra volcánica que te la pasas no mueve la base de maquillaje y ni tan mal no sé si la conocíais pero a mí ayer me salvo vale y la piedrecita tiene un giro y se saca la piedrecita que es que es que es una piedrecita eh que es que es que es una piedrecita es una bolita pues tú lavas tu bolita bajo el grifo con un pañolín con una toallita con un tal y la vuelves a poner escúchame escúchame una cosa la vuelves a poner con un clic y ya no se sale y la bolita pues que te quita los brillos y esto lo llevas en el bolsito y de vez en cuando pues te lo vas pasando un apunte que descubrí ayer y digo pues voy a compartir vale pues esto es todo este es el maquillaje con la paletita de coca cola hemos visto hoy la técnica halo que queda muy bonita evidentemente esto eh con los colores que nos de la real gana morado y rosa porque era morado y rosa y quedaba pues muy bonito hemos visto una técnica de hacer los labios hombre para hacer una apariencia un poco más de labios carnosos así que ya tenemos utilidad para el delineador de arancha castilla la mancha que es poner un puntitín vamos que yo porque tengo uñas pero que si no tenéis uñas pues con el dedo un poquito un poquito bien difuminatito justamente en el centro y da esa sensación de labios carnosos súper bonitos súper bonita la paletita de coca cola vamos que me ha encantado así que nada darle like a este vídeo si os ha gustado este maquillaje tan preciosísimo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho que veremos un montón de cosas y nada que nos vemos en el próximo vale chao chao